México es el país número uno a nivel mundial de consumo de café soluble. Hola, ¿cómo están? Soy Esaú Pérez, barista certificado y estoy a cargo del área de capacitación en Taller de Espreso. ¿Qué tal? Yo soy Rafael y estoy a cargo del área de tostado aquí en Taller de Espreso. Hoy vamos a hacer un versus entre el café soluble y el café en grano. ¿Qué te parece, Rafa? Muy interesante, muy interesante esta comparativa que vamos a hablar acerca de la calidad, obviamente, entre uno y otro, pero también me gustaría un poco a rápidas matemáticas, demostrar que es más barato tomar un buen café recién tostado de Taller de Espreso que cualquier marca de café soluble. Le recomendamos adquirir cualquiera de nuestros cafés en nuestros expendios. Probablemente hay una mezcla o un café de origen que se adapte a sus necesidades y a sus gustos. Por lo general, las personas tienen un primer acercamiento con el café o su primer acercamiento con el café es con el café soluble. Y esto lo utilizan por practicidad. Es muy fácil sacarlo de un sobrecito, de un bote y ponerlo en agua caliente y disolverlo. De hecho, México es el país número uno a nivel mundial de consumo de café soluble. Muchas personas no saben qué hay detrás del café, piensan que el café es un bote y nada más. Hay un dicho, bueno, es una poesía y la poesía va quedando impregnada en la mente inconsciente de las personas o en el inconsciente, que dice que el café tiene que ser negro como la noche, caliente como el infierno y dulce como los besos. O sea, de tan amargo que hay que ponerle azúcar. Eso lo tenemos grabado y crecemos con eso. Y así empecé a tomar café. Y hirviendo como el infierno. Y caliente como el infierno. Ese arraigo, incluso mi mamá, es que el café lo que te despierta es la quemadura de la boca y más que la cafeína. El proceso de fabricación del café soluble se hace mediante la extracción, deshidratación de un café ya preparado. Esto es, preparan un café, haz de cuenta un café de olla como el que hicimos en algunos capítulos. Un café de olla muy concentrado, altas temperaturas para extraer todas las propiedades del café. Cabe señalar que este café no se prepara con los mejores cafés. Se utilizan cafés que están dañados, que ahorita nos vas a explicar un poquito. Que están dañados, se sobretuestan primero, después se sobreextraen, se deshidratan y ahí empieza el proceso de elaboración. Ahí empieza apenas. Ahí empieza, porque no es todo. Todo esto, como son cafés dañados, tienen daños de sabor. Se daña el sabor, el aroma, muchas cosas, pero esto se compensa después de manera química, de manera agregada. Le agregan sabores, le agregan estabilizantes, conservadores, muchas cosas que no nos damos cuenta. Pensamos que... No queremos darnos cuenta. No queremos darnos cuenta, es correcto. ¿Es realmente más barato el café soluble? No, no es barato. Pareciera barato porque es rápido de hacerse, pero el precio es muy elevado. Además del costo natural de producción del café, la recolección, el proceso de transformación, de tueste, de molienda, hay que sumarle el proceso de transformación a café soluble. Eso encarece mucho esta parte. Al día de hoy, un kilo de café soluble ronda los 450 pesos, a diferencia de uno en grano. Ahora, Rafa, háblanos del proceso de transformación del café en grano. Claro que sí, como lo dices, es un proceso de transformación, no es fabricación como lo vimos en el café soluble. Es decir, se transforma ahí un proceso de recolección, de beneficio. Puede haber un beneficio húmedo, un beneficio seco. Después hay que estabilizar la semilla en verde, hay que tostarla, hay que molerla, y ya lo podemos preparar en cualquiera de los diferentes y muchos, muchos métodos de preparación que existen. ¿Y qué nos puedes contar, Rafa, sobre los aromas y el sabor del café en grano? Pues esto es un tema muy diverso, porque a comparación del café soluble, que se busca que siempre sepa igual, siempre huele igual, siempre se vea igual, en el café de especialidad, no es así. Buscamos, hay diferentes procesos, no hay que olvidarnos que esto es una semillita que sacan de una fruta, y hay diferentes maneras de tratarlo, para que sepa más a esa fruta, puedes saber especias, chocolate, podemos encontrar infinidad de notas bien interesantes, que incluso podemos, tú conoces de todo eso, en el tostador podemos intentar realzar unas o disminuir otras. Es muy interesante encontrar sabores, aromas, fragancias. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Empezamos con la NET, con el KMX, sí, porque luego. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué café es y qué nos puedes decir del café? Este es un café que pueden encontrar aquí en Taller de Espreso, viene de Finca Coray, el proceso es Natural Honey, con 230 horas de fermentación. Ahora te invito a probar de... Salud, de sabor. En tazas negras, porque negro como la noche. Pues este es un café, tiene un sabor a un aftertaste, un resabio, un postgusto, a ceniza de cigarro. Es intenso, no tiene nada de acidez, el cual pues es un robusto. Yo ya siento acá como que me están comiendo el esófago. Sí, normalmente cuando le ponen azúcar se ocultan las cosas, se ocultan los defectos, pero sí, es muy evidente la diferencia entre uno y otro. Y a la larga, pues esto sí te va a llevar al hospital. Muy bien, vamos a invitar a una de nuestras compañeras, a Flor, la famosa Flor, a que pruebe nuestros cafés, a ver cuál le gusta más. Adelante, adelante Flor. Bienvenida. De este lado, por favor. Elige uno. Ah, este. Ajá. Pruébalo. No, pruébalo. Muy bueno. Ahora el otro, prueba el otro. Ok. Interesante. ¿Cuál te gustó más? Este. Es que este tiene un toste oscuro, ¿no? Ah, un toste oscuro. Te acabas de tomar café soluble. ¿Café soluble? ¿En serio? No. No, este te fue el café de café soluble. No, no se nota el café soluble. Sí. Sí, no, este no. Pero ya tienes, ¿cuántos años tienes ya tomando café? Tengo como 12, 13 años de barista. Ya, el paladar ya viene educado. Ya sabe qué va. Sí, más que nada por el gusto, ¿no? De propio. Los oscuros no me desagradan, pero... Sí, los oscuros, sí. Los oscuros menos. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Recuerden suscribirse, comentar y hacer todo eso que ya saben. Esperen más contenido. Denle like. Y contáctenos para tener más cursos.